de los justos, de los honorables, de los alegres hijos de esta tierra cubana. ¡Avamos, milagros! ¡Avamos! ¡Avamos las agresiones imperialistas! ¡Avamos! Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Hemos cantado mil veces con el martiano Silvio. ¡Vamos a ponerle corazón a la obra común! ¡Un corazón del tamaño de nuestras dificultades! ¡Juntos podemos! ¡Juntos podemos! ¡Juntos podemos! ¡Que viva Cuba soberana, independiente y socialista! ¡Viva! ¡Cuba de amor! ¡Cuba de paz! ¡Viva! ¡Cuba de unidad! ¡Viva! ¡Cuba de solidaridad! ¡Viva! ¡Cuba de todos los cubanos que estén donde estén, trabajan por verla avanzar con sus propias piernas y sus propios brazos hacia un destino de prosperidad posible! ¡Viva! ¡A Cuba! ¡Pol de corazón! ¡Pol de corazón a la patria, a la revolución, al socialismo y venceremos! ¡Viva! ¡Pol de corazón! 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 ¡Altra Victoria! ¡Altra Victoria! ¡Pol de gobierno! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva! ¡Vivえて puertas de logis y colegas! ¡Viva! ¡Poques'tagores roncas los mando a la roba! ¡Chao!